Cuando te falten ganas de hacer algo, acordate por qué empezaste a hacerlo. Eres una persona muy sensible. Contabas alguna vez, también yo veía que dices que lloras mucho, no solo a nivel de las carreras, sino que de pronto ves una película. No, no, yo llorado con películas que no son para llorar. No sé que nadie quiere decir películas infantiles. Yo veo, o sea, no puedo, directamente no las veo. Yo las películas estas de Pixar no las puedo ver. No quiero verlas. Porque sé que voy a llorar, pero mucho. Yo veo Shrek, esas cosas, y lloro, pensé que muy lloro. ¿Con Shrek? No, con todas, con todas. Pero mucho, o sea, llorar. No, no, no puedo ni recordar. Me acuerdo del final de Shrek, del casamiento de Fiona y Shrek y lloro. ¿En serio? No me voy a acordar porque me pongo a llorar de verdad. Cuando una persona corre hace dos años, tres años, un año, tiene una experiencia, que por ahí no es la experiencia de un corredor de 50 años corriendo, pero vale muchísimo para el que todavía no empezó o quiere empezar. Entonces, ayuda al otro, ayuda. Dale una referencia. ¿Crees que cuando ya llegue el momento, si no es que ya llegó, esperemos que no haya llegado, ¿crees que realmente estás preparado? Pero también tenemos que saber que como eso tiene fecha de vencimiento y no podemos mejorar toda la vida, no podemos tener 80 años y seguir mejorando las marcas y corriendo más distancia y todo, bueno, hay que saberlo de antemano y creo que tenés que tener un plan ya para, un plan de retiro, digamos. Y cuando hay gente que me dice, por vos empecé, o que te agradece algo así como de corazón, diciendo, mirá, me cambió la vida esto de la actividad física, no sabía que era así, ahora no puedo parar de hacerlo y empecé por ver un video tuyo y me hizo llorar, pero tremendo. Me lo fui cargando en toda la carrera y cuando llegué a la meta, que estaba solo, ahí me vino todo encima, me vino todo encima. Buenas, buenas, estamos en un nuevo capítulo de 5 Estrellas Podcast. El día de hoy estoy acá con un invitado muy especial, una locura que esté acá, el colo Mourglia, Mourglia, ¿cierto? Ahí va. Ese es el debate, ¿no? Es que ya estoy acostumbrado a que lo digan de cualquier forma, así que... Ya te aguanto lo que sea. Como venga, como quieran decirle, pero está bien, Mourglia, está perfecto. Sí, porque uno diría Mourglia. Una de las pocas veces que lo han pronunciado. Ah, bueno, al menos. No, bien, bien, bien. Empezamos bien. Bueno, el colo es un comunicador social y corredor. Empezaste a correr en el 98, si mal no estoy. Según lo que tengo entendido, has corrido nueve carreras completas Ironman. Y, pues, ya datos más relevantes tal vez para las generaciones de ahora. Cuentas con más de un millón de seguidores en YouTube, casi 150 mil en Instagram. Sin embargo, sé que no son los datos más relevantes para ti, porque tu propósito en todo esto, por lo que entiendo, es más comunicar en gran parte y transmitir como los beneficios del deporte y enseñar de estos temas, ¿no? Exactamente, Juan David, esa es la idea. Y las plataformas, las redes en este momento son, a ver, un medio para eso, pero no un fin, ¿no? Yo me considero un comunicador, un activista del movimiento y trato de usar las herramientas que hay disponibles en cada momento. Empecé con esto, como dijiste, en el año 98, y el mundo era otro. En internet prácticamente no existía. Esto no existía. No había teléfonos celulares. Celulares, ni mucho menos redes sociales, no había nada. Entonces, había algunos blogs, los primeros blogs que salían que eran muy básicos, y ahí fue con lo que empecé, después tuve revista, después vinieron las redes, vino Facebook, vino YouTube, después, un tiempo después, y todo se va transformando y la idea es ir utilizando eso. Por eso es que no me considero representado con el término ni de YouTuber, ni de TikToker, ni de Instagramer. De Influencer. Ni de Influencer. No porque crea que está mal, parece perfecto, pero yo no me siento eso, porque yo no hago eso. Yo trato de usar lo que hay para llegar al público. Y si seguramente el día de mañana van a haber otras redes, y las que hay ahora no van a estar, porque ya ha pasado, que hay redes que han directamente muerto y canales de comunicación que antes parecían eternos y han muerto, así que seguramente algún día YouTube dejará de funcionar o de existir o de consumirse, y lo mismo con Instagram o con las redes que ahora son las redes más potentes e inclusive emergentes. Y eso es lo que trato de hacer. Por eso, como dijiste, los números de las audiencias realmente no tienen mucha importancia. Yo sabía que lo agradeces, pero no es algo que te agrande el ego en alguna medida. Lo interesante es tener, a ver, lo he dicho muchas veces, creo plenamente en que las personas comunes y corrientes, a ver, digamos los no influencers, los que tienen 50, 100 seguidores en su cuenta de Instagram o en su Facebook, esas personas que lo siguen o que las siguen, los conocen, sabes quiénes son. Las personas que te siguen a vos, seguramente muchos de los que te siguen saben, son tus amigos, tu familia, tus seres cercanos, saben quién sos, saben bien tu vida y ven lo que estás logrando. Entonces, para mí eso tiene muchísimo más poder, si bien puede ser un grupo más cerrado de personas, tiene mucho más poder que un influencer, llamémoslo, de un millón, dos millones o no sé cuántos miles de seguidores que por ahí sí lo siguen porque está de moda o porque descubrieron hace un poquito tiempo, pero no saben toda su vida y no saben el sacrificio que ha hecho para lograr las cosas que está logrando. Entonces, yo veo una persona que tiene, como te digo, 50, 100 contactos o seguidores en sus cuentas y es esa persona que dejó de hacer una vida sedentaria o que dejó de fumar o que tenía un sobrepeso y lo pudo bajar y ahora está corriendo. Una persona que no corría nada, que decía no podía correr ni 200 metros y ahora está corriendo carreras de 10 kilómetros o media maratón o maratón, lo que sea, pero está corriendo. Yo creo que eso tiene un poder para mí, para esas personas que lo siguen, pero muchísimo más potente que el que lo pueda tener una mega estrella que son como de papel, digamos. Son como, a ver, sí, son mega estrellas pero como que no son reales. Esta gente de carne y hueso tiene para mí más poder. Por eso, yo trato de buscar eso y en las redes me muestro como eso. O sea, no creo mucho en... no está mal, o sea, el consumo de redes, no me voy a poner a juzgar eso, ¿no? De redes de lo perfecto, de todo lo lindo que siempre se le critica mucho, entre ellos, a Instagram, ¿no? Que es la red de los atardeceres hermosos y los platos de comida muy lindos y los paisajes perfectos y no muestran la vida real. Yo no creo que esté tan mal porque también es un poco de distracción, de consumo, de sacar un poco de presión de problemas que uno tiene y trata de, por lo menos, de desenchifarse un poco viendo algo lindo cuando el mundo no está tan lindo. Pero yo no me siento yo cómodo mostrando ese... o tratando de mostrar ese tipo de cosas. Prefiero más mostrar a una persona común y corriente, de carne y hueso, que tiene unos kilitos de más, pero que corre, que hace actividad física y que, por sobre todas las cosas, disfruta de esa actividad física. Vale, pues me parece absolutamente admirable porque te decía que antes de que empezáramos a grabar, yo te escribí, yo dije, bueno, escribámosle al colo, eso seguramente no va a responder, pero cumplamos con hacerlo. ¿Quién quita que responda? Cuando luego me respondiste y fácilmente me diste el WhatsApp, hablamos y pudimos coordinar esto de forma muy sencilla, llegaste aquí caminando, yo digo, oigan, esto no puede ser real y, bueno, representa un momento muy bonito para mí, para el podcast y, bueno, te lo agradezco. Y, bueno, ya entrando un poquito más, pues, en tema, viniste, bueno, estamos en Medellín, viniste a correr la Maratón de Medellín y, pues, a muchos otros eventos que has tenido en estos días. ¿Cómo te fue la Maratón? ¿Qué tal estuvo? Bueno, superó ampliamente lo que esperaba. Yo vine a esta ciudad a correr esta carrera en el año 2019. Evidentemente, no hace falta que diga que el mundo ha cambiado mucho, del 2019 hasta acá han pasado muchas cosas. Pero hay pandemia. En el mundo, claro, cambió mucho todo. Y en esto, en lo que es la parte de la actividad física, el deporte, y se ve reflejado también en esta carrera, creo que es muy difícil y hasta me resulta, me da vergüenza un poco decir que hay algo positivo, porque yo sé que mucha gente la pasó muy mal, pero muy mal, que ha perdido seres queridos, que ha perdido trabajo, que ha perdido mucho en la pandemia, ha sido un proceso muy doloroso para la humanidad y que, ruego, que jamás se repita ni algo parecido, que no se vuelva a vivir eso. Pero si hay algo que se pueda rescatar, que pueda ser algo positivo de lo que pasó, que haya dejado, es que muchísima gente en el mundo entendió que la actividad física es necesaria. No es un fenómeno de Colombia, ni de Argentina, ni de Latinoamérica, es del mundo. Y, bueno, la gente empezó a caminar, a correr, a pedalear, que son creo que las tres actividades principales, sobre todo correr y pedalear. El ciclismo creció mucho porque está clarísimo, cualquier antropólogo te lo va a poder decir, o sea, nuestra línea evolutiva, nuestra historia como seres humanos, es una historia de movimiento. Y en estos 10, 12 mil años de evolución humana, hemos corrido principalmente todo el tiempo para sobrevivir, para cazar o para no ser cazados. Y así nos hemos adaptado, hemos evolucionado, nuestro cuerpo se adaptó a eso. Y resulta que en este pedacito de la historia de esa línea evolutiva que imaginemos, esto de 12 mil años, 200 años representan esto, nada, que es donde estamos ahora. 200, pueden ser 100, puede ser hasta menos. Ahí es donde empezamos a dejar de movernos y cada vez nos movemos menos. Esa línea es creciente del sedentarismo. Tomamos ascensores, escaleras mecánicas, subimos a un carro, un auto, un transporte público, una moto. No nos movemos para nada y trabajamos mayormente con la cabeza y no con el cuerpo. Sociedades de, no sé, un siglo atrás por ahí trabajaban mucho más con el cuerpo. Claro, y el entretenimiento hoy en día no lo tienes que ir a buscar, sino que está acá. Y así podemos ir con un montón de cosas, con un montón de la comida, no hay que salir a cazarla o recolectarla. Vamos al mercado, bajamos de la góndola, todas las cosas que queremos, huevo, carne, verduras, pescado, todo lo que queremos está ahí, está todo junto. Antes no era así. Entonces nos hemos, digamos, hemos adaptado nuestro cuerpo a eso y resulta que ahora, en esta parte de la historia humana, sin darnos cuenta, porque fue un proceso de generación a generación, estamos acá sentados, dentro de un ordenador, una pantalla, viendo algo, trabajando a lo sumo, moviendo los dedos como mucho, no más que eso, y eso tiene consecuencias negativas para nuestro cuerpo completo. O sea, podemos ver un montón de problemas que vienen del sedentarismo, que tienen que ver con articulaciones, que tienen que ver con diabetes, que tienen que ver con falta de fuerza en los huesos, con osteoporosis, con un montón de enfermedades propias del sedentarismo, y también tiene que ver con problemas de orden psicológico. No estamos preparados para esto, o sea, no nacimos para esto. Entonces, yo no voy a pretender, ni mucho menos, que volvamos a la época de las cavernas, pero sí que seamos conscientes de que necesitamos eso, y que sigamos teniendo los beneficios de la vida moderna, pero haciendo un poco de actividad física para también tener los beneficios de la otra vida de la humanidad. Claro, de la naturaleza humana, del movimiento. Una hora por día, una hora por día, no hace falta mucho más. Una hora por día, y si te pones a pensar y sacas cuentas, vos decís, una hora es mucho. Una hora es el 4%, perdón, una hora es el 4% de las 24 horas. El 4%. Te queda el otro 96% restante para hacer el resto de tus cosas. Descansar, trabajar, disfrutar de, no sé, una cena con amigos, lo que vos quieras. Salir, sociales, lo que quieras. El 4%, el que no tenga, que diga que no puede hacerse el 4% de su día, creo que pasa por ordenarse. Pasa por ordenarse. Y una vez que uno encuentra ese tiempito que lo puede hacer, de hacer actividad física ordenada de una forma que te permita, por sobre todas las cosas, disfrutarlo. La actividad física no puede ser un motivo de sufrimiento. Eso me parece que le ha hecho mucho mal al mundo. Esto de que sin sufrimiento no hay beneficios. No pain, no gain. Es más, yo creo que esa frase no pain, no gain, tal vez no estuvo bien traducida al español. Como que el objetivo era otro. Se traduce sin sufrimiento y yo creo que no es sufrimiento la palabra que trae al beneficio. Por ahí es sin trabajo, puede ser. O sin perseverancia. Sí, perseverancia, sin esfuerzo, si querés, pero constancia. No sé, hay muchas otras palabras que no son sufrimiento. Y ahí, si querés, podemos hablar también de algún concepto que tenemos nosotros en nuestras sociedades, no sé si llamar modernas, creo que tiene más que ver con un tema religioso, de nuestras sociedades católicas o cristianas. Inclusive también tengo entendido que yo soy de religión católica, no practicante, pero por herencia. Pero tengo entendido que también la religión judía también tiene la misma línea de que ganarás el pan con el surrón de tu frente, ¿no? Y que estamos acostumbrados a que si no sufrís no trabajás. O sea, que el trabajo necesita ser sufrido. Y si no sufriste, no estás haciendo nada. No te ganaste la vida porque no sufrís. Y a mí también parece que eso le ha hecho mucho mal a la sociedad, ¿no? Entonces, pensamos lo mismo, ¿no? Pero entrenar es sufrir, correr es sufrir, el deporte es sufrir, trabajar es sufrir, no. O sea, no necesariamente tiene que ser eso. Contrariamente, creo que no debería ser eso. Y parece un poco contraintuitivo que lo digas tú, porque pues has corrido nueve Ironmans. Pero los he disfrutado muchísimo. Las has disfrutado muchísimo. Pero totalmente. Pero por algo he vuelto así. Yo no podría haber estado hasta ahora 26 años haciendo una actividad que no me guste. Todo lo que a uno no le gusta, tiende a dejarlo. Y más, si no me pagan. Porque si me... A ver, no me gusta, pero es mi trabajo. Tengo una familia que mantener. Tengo que hacerlo, agacho la cabeza y lo hago. Pero si no me gusta. Y encima, que no me pagan. Tengo que pagar yo para ir a las inscripciones de las carreras, para los viajes, para el calzado, para la bicicleta del triatlón, para esto. O sea, si fuese así, no. Entonces, por eso lo que te dije antes. La clave está en disfrutar de... Aprender a disfrutarlo y darse cuenta que esto es un derecho y no una obligación, la actividad física. Es un derecho que tenemos y que debemos exigir que nuestro cuerpo y nuestra mente puedan cumplirlo y que puedan tener esa hora de actividad física diaria. Y yo te aseguro que el que escuche esto y vea esto y lo haga, seguramente va a entender que sí que es así, que es una descarga, un cable de tierra, en el día a día. Y el que aún no lo haga, cuando empieza a experimentarlo, va a darse cuenta que bueno que es, que necesario. Y sabes que creo que mucho, mucha gente lo entendió, justamente lo que te decía, en la pandemia, más que en la pandemia, en el confinamiento. Cuando estuvimos en algunos países más, otros países menos, pero en todo el mundo hemos estado metidos en cuatro paredes y eso creo que nos hizo tocar fondo y entender de una vez por todas que no nacimos para esto. Como no nos dábamos cuenta, porque siempre un poquito menos, una escalera menos y un ascensor más y esas cosas, y bueno, y de repente nos sacan lo poquito que teníamos de movimiento, que era salir a la calle a... A correr el carro al menos. Sí, a tomar lo que sea, a tomar el transporte, lo que sea. Ni siquiera eso. Entonces, ahí mucha gente se dio cuenta y por eso es que mucha gente, cuando abrieron las puertas, salgan a correr, salió todo el mundo. Y ahí te das cuenta. Y los que ya corríamos de antes, muchos nos pasó que en los entrenamientos diarios, por ahí no había tanto disfrute, tanto placer por el entrenamiento. Más bien el entrenamiento era un medio para llegar a esa meta, a esa medalla de finish, a ese objetivo de 10K, 21K, 42K, lo que sea, carrera de ciclismo. Pero no era... Es más, sigo viendo mucha gente que dice hoy me toca correr 8 kilómetros, hoy me toca correr 12, me toca correr 20. No te toca. Estás eligiendo vos, eh. No es que te están obligando a hacerlo. Es tu elección. A ver, entonces, creo que cambió un poquito ese chip, ¿no? De hoy me toca, hoy tengo que hacerlo. Y personalmente yo terminé de entender mucho de eso con el confinamiento. Cuando antes había algunos días que decía hoy no... ¿Por qué tengo que entrenar hoy? No tengo ganas de entrenar, no tengo ganas. Cuando estuvimos en el confinamiento, que fue larguísimo, no veíamos la hora de entrenar. Entonces, a partir de que volvimos a entrenar, digo, ahora disfruto, no de cada día, de cada metro, de cada centímetro, de cada paso de entrenamiento, como si fuese el último. Porque aprendí, o sea... A ver, vos que estudiás psicología, sabés bien los mecanismos que... No entiendo muy bien por qué, pero que nos pasan a los humanos, es que muchas veces aprendemos a valorar las cosas cuando no las tenemos. Ahí cuando nos sacan algo, ahora lo quiero. Y antes lo tenía y quedaba ahí y no lo valoraba. Bueno, nos sacaron eso y ahora sí, ahora entendimos que sí, vale un montón. Sí, sí, esa ausencia se siente muy fuerte. Quiero preguntarte, Colo, un poco de los inicios. Tú, bueno, llegas a algún punto, bueno, comunicador social y todo, corredor. Primero eso, corredor. ¿Por qué corredor? Vienes de un país, Argentina, si no se nota súper futbolero, ¿por qué elegir correr? O sea, y lo hiciste en un tiempo donde todavía no era la moda que era ahorita. La respuesta es muy sencilla, porque soy muy malo para jugar al fútbol. A mí me hubiese encantado, me hubiese encantado ser el 9 de la selección argentina, o el 9 de mi equipo de fútbol, de Rosario Central. De Rosario. Me hubiese encantado ser el 9, el goleador y hacer goles y colgarme el alambrado y... Pero no, no, no nací para eso. Tocó correr. No, cuando uno... Hay cosas que claramente uno las puede mejorar con el entrenamiento y el sacrificio, pero si no habría... Serían todos Cristiano Ronaldo o Messi en el mundo y hay uno cada tanto, ¿no? Sí, no es para todos. Por algo pasa. No es solamente por una cuestión de dedicación y pasa con todas las actividades deportivas, físicas y de otro tipo también. Intelectuales. Hay gente que nació para algo con un don determinado y cuando se juntan, además, se alinean a otros planetas, como que eso que, para lo que es bueno, le gusta, lo apasiona, bueno, eso terminan en estas personas que... Y que los acompañe la salud también. Exacto, hay un montón de... Hay un montón. El contexto que los acompañe, que los acompañe... El contexto económico, familiar, social, un montón de cosas. Yo estoy seguro de que hubo y que hubo y que hay en el mundo, pero muchísimos meses, muchísimos cristianos ronaldos, hay un montón. Y hubo y va a seguir abierto, pero por ahí esa persona, hay una persona que nació en un pueblito de África, que no tiene otro medio de vida más que empezar a trabajar a la edad infantil y se terminó el Messi, Cristiano Ronaldo, se terminó todo. Se terminó el genio de las matemáticas, se terminó todo. Entonces, claro, darse un montón de factores. Estamos hablando de estos sobresalientes en rubros, y mucho también para abajo también, cuando una persona no sobresale, pero medianamente se destaca también. Bueno, yo en eso, en el fútbol, estoy muy por debajo, o sea, no me pude ni destacar en nada. Y bueno, elegí correr. Siempre me gustaba la idea de que me guste correr. Quería que me guste correr, pero no me gustaba. Quería que me guste, pero sufría. Y eso le pasa a muchos, yo creo. A muchos, creo que a la mayoría. Porque correr no es un deporte que por si uno lo diga, llame la atención. O sea, no estás corriendo detrás de un balón, ¿no? No, y ahí, mira, hay varias cosas. Primero, que correr, el running, como lo llamamos, o carreras de calle, principalmente algo puede haber en la montaña, pero en la calle no, no es lúdico, no es divertido. No es divertido correr. No es divertido correr una maratón. No es divertido irse un domingo solo a las 5 de la mañana a correr durante 3 horas seguidas. No es divertido. Es que usualmente es solo. Tiene otros beneficios, pero la diversión no. Te relaja, te saca, digamos, un poco el estrés de encima, te conecta con la naturaleza, te hace bien, pero diversión, de lo que es diversión, no es. Diversión, fútbol. Diversión, fútbol, es tenis, rugby, hockey, cualquier deporte lúdico, lúdico, cualquier deporte que se juegue, no se juega a correr. Entonces, naturalmente, cuando tenemos una edad, a ver, te diría, hasta la adolescencia, la juventud, a los 20, 22, 23, 25 años, naturalmente, nos gusta la diversión. Nos gusta, somos muy diferentes. Los humanos somos muy diferentes hasta un momento en donde, y es más, no los humanos, creo que todo ser vivo, animal, es así. Mirá un cachorro de un perro, de un gatito, o lo que sea, como quiere jugar, hasta un pájaro. Están jugando en la naturaleza, animales salvajes, por lo completo, no solamente animales domésticos. Cómo juegan, de cachorritos, de chicos, y juegan, y se divierten, y todo el día es un juego. Hasta que, en un momento de su vida, cambia eso, y ya no hay más tanto juego, y a los humanos, por lo menos, nos empiezan otras preocupaciones, otras, otras angustias, otros intereses, otras obligaciones, que hacen que, a veces, empiece a trabajar mucho, y que necesitemos, lo contrario, por ahí, a ese ruido, a esa diversión permanente, a la mayoría, algunos que, siguen toda su vida, digamos, en la noche, y tienen 60 años, y siguen saliendo, todos los fines de semana, a bailar, y bueno, pero la mayoría no, la mayoría de la sociedad, la gente, cierta edad, como que sienta cabeza, y ya tenemos hijos, familia, un trabajo estable, otro tipo de vida, otras obligaciones, como te digo, y ahí es donde, entran en juego, estos deportes, como son el ciclismo, como es el triatlón, la natación, el correr, en donde no se juega, donde, mayormente, el movimiento, consiste, en una especie de mantra, una repetición permanente, constante, uno sale a correr, y repite el mismo paso, una y otra vez, durante 40 minutos, una hora, dos, tres horas, a veces más, repitiendo, repitiendo, el cuerpo va en piloto automático, no hay, no hay, no hay estrés mental, como puede haber, en un partido de fútbol, donde te diste vuelta, y te hicieron un gol, pero este partido, porque estornudaste, y te hicieron un gol, entonces, tenés estar concentrado, todo el tiempo, y es otra cosa, yo creo que por eso, que los deportes, de este tipo, si bien, hay chicos, más jóvenes, que se inician, estos deportes, la edad de inicio, mayormente, está, en una edad más adulta, al menos, una edad, biológica, no sé si biológica, una edad psicológica, por así llamarlo, la edad, cuando uno ya, entra en otro tipo de, en otro momento de su vida, con otros intereses, y, y si hay, hay chicos que empiezan, y yo creo que, por ejemplo, deportes como el atletismo, si tienen más componentes lúdicos, para los chicos, para los juveniles, para los infantiles, para los chicos de 8 años, 10 años, 12, 15, me parece que el atletismo, es un muy buen deporte, para ellos, porque, primero, que es lúdico, es divertido, es divertido saltar vallas, es divertido correr carreras cortitas, de 50 metros, 100 metros, para los chicos, saltar, es divertido saltar, saltar en alto, en largo, hacer lanzamientos, es divertido, y el tema de competencia, con los otros compañeros, y además, de eso, le da muchas herramientas, a los chicos, herramientas técnicas, para que después, cuando sean más grandes, y quieran elegir, cualquier otra actividad deportiva, si quieren elegir, tienen herramientas, saben la técnica, bien de correr, saben técnicas, aprenden, aprenden mucho, a cosas, que después, les van a servir, para otros deportes, o mismo, para su vida, hasta como, por estilo de vida, hacer deporte, por eso, a mí me parece interesante, un lindo deporte, para los chicos, especialmente, a los padres, que tienen chicos, y que, los quieren hacer correr, como sea, y los llevan a las carreras, y todo, y a veces los chicos quieren, y a veces no quieren, y hay que entender eso, hay que entender que los chicos, para ellos no, muy posiblemente, no sea divertido correr, y si vengan los papás que corren, y todo, pero, acompañan, pero viste, no, no tenés que correr, hay una carrera de chicos, de 5 kilómetros, o de 3, o de 1, tenés que correr, y yo he visto ahí, chicos divertirse, por supuesto, pero también he visto muchos chicos llorar, he visto chicos, vomitando en una línea de llegada, y llorando, mientras vomitaban, horrible, horrible, todo por, por el ego de los padres, que yo quiero que mi hijo corra, mi hijo tiene que ser corredor, cumplirle el sueño de los papás, entonces, por eso, cuidado ahí, cuidado con eso, porque le hacen mucho daño, al chico, a la relación padre-hijo, y posiblemente, muy posiblemente, ese chico, no solamente que no corra, nunca más, sino que va a odiar el deporte, porque la única, la primera referencia del deporte, es eso, que le hicimos hacer, vomitar en una línea de llegada, llorar, dolores en todo el cuerpo, horrible, horrible, eso no tiene que pasar como chicos, tienen que divertirse, tienen que jugar, tienen que jugar primero, como jugamos nosotros, cuando yo tenía 8, 10, 12 años, no corría maratones, ni corría carreras de un kilómetro, así otras cosas, jugaba, jugaba con mis amigos, o deporte, o jugar el juego de chicos, jugar el juego, juegos que juegan los chicos, eso. Sí, sí, sí. Colo, describí por un momento, qué es un Ironman. Bueno, Ironman, primero, hay que entender que, es un nombre comercial, una marca, de una actividad, deportiva, que engloba, tres disciplinas, con una distancia, de, 3.8 kilómetros, de natación, 180 kilómetros, de ciclismo, y 42, con 195 metros, de ralli, maratón, maratón, eso es el Ironman, a veces confundido, con el Ironman 70.3, que vino mucho tiempo después, la historia del Ironman, empieza en el año, 78, cuando se corrió, el primer Ironman, de Hawaii, fue el primer lugar, donde se hizo, una larga historia, que no viene al tema ahora, pero, empezó ahí, con una puesta, y una cosa, media, entre amigos, y, y después, mucho tiempo después, por una cuestión comercial, es una, una marca, norteamericana, los gringos, son muy hábiles, para, para el marketing, para el show, y para hacer negocios, con todo lo que tenga que ver, con el entretenimiento, lo fueron transformando, también en, a ese, a ese desafío deportivo, en un espectáculo, en una, en un desafío, en un sueño, que se vende, y que se compra, como en Hollywood, y bueno, no, no, no voy a poner a juzgar, si está bien o está mal, creo que es una descripción, de lo que fue pasando, creo que tiene cosas buenas, cosas malas, como todo, y después de un tiempo, empezaron a ver, que claro, si era un desafío, pero que mucha gente, no podía llegar, que era, inalcanzable, y entonces, también como que, ponía un freno, y se inventó, el medio Ironman, que es la mitad, 1.9 de natación, 21, perdón, 90 de ciclismo, y 21 corriendo, 21 kilómetros, en ese orden, en ese orden, igual que el Ironman, pero la mitad, y con el tiempo después, se empezó a llamar, Ironman 70.3, hizo un circuito mundial, con una final, anual, y todo, como lo mismo, con el mismo, el mismo criterio comercial, y está siendo, pero buenísimo, porque lo han instalado, en todo el mundo, y eso que también creo, que es la parte buena, de todo esto, no soy un renegado, del capitalismo, ni nada, nada por el estilo, yo creo que también tiene, hay cosas buenas, y cosas malas, y lo bueno, en este caso, es que eso, ha servido de difusión, al deporte, y ha hecho, que mucha gente, lo vea, y que lo vea en medios, y lo vea en redes, o lo vea en su ciudad, que se corre, y yo quiero estar ahí, y ha crecido mucho, de hecho, acá en Colombia, está presente la marca, o sea, como la franquicia, hay carreras en Cartagena, ahora va otra una en San Andrés, o sea, hay un lindo, un lindo circuito, para los que quieran correr, y después, por supuesto, está el deporte, como te decía, esto es una marca comercial, está el deporte, digamos, sin la marca, los que no son marca Ironman, pero que son el mismo triatlón, con las mismas distancias, pero por afuera del circuito mundial, que no te clasifican a la final, pero que, si lo querés hacer, es un triatlón también, por aparte, sí, fuera de la franquicia, exacto, tú haces un Ironman, tú qué tanto piensas, en esos momentos, porque son muchas horas, al parecer, uno te ve, y uno diría, pues eres una persona, que aparentemente, parece ligera, no parece tan tensionada, porque cuando uno corre, uno como que si drena muchas cosas, yo reflexiono mucho, pienso, voy soltando, no sé tú, qué tanto piensas. a ver, no puedo, no sé decir, si se me ocurren, muchas ideas, o pocas ideas, pero lo que te puedo decir, es que de ese 100% de las ideas que se me ocurren, el 90% se me ocurren corriendo, es el momento en donde, donde uno se larga, si tiene algún costadito creativo, puede salir por ahí, ordena, de totalidad, de ideas de tu, de cualquier cosa, de ideas de mi día, de mi trabajo, de mis cosas que tengo que hacer, que quiero hacer, personales o laborales, se me ocurre una sección nueva para el canal, un video que tengo que hacer, o bien, cosas de mi vida, de cosas, desafíos que quiero hacer, algún proyecto que tengo, que quiero encarar, personal, familiar, y eso, como te decía, tiene una explicación, que, tiene varias explicaciones, en el cuerpo pasan cosas, cosas químicas, cuando, hay hormonas que se empiezan a segregar, cuando hacemos actividad física, que tienen que ver con esto que te decía al principio, que, que hemos evolucionado, de una forma, que nos ha llevado a eso, a que, hay procesos físicos, hormonales, que suceden cuando hacemos actividad física, si no las hacemos, no suceden, o suceden, a medias, y, y, y hay liberación de, de, de endorfinas, de un montón de hormonas, que, que nos ayudan a estos procesos mentales, y, por otro lado, al ser un proceso repetitivo, en donde no tenés que pensar, cómo va a ser el próximo paso que voy a dar, por eso, en un momento te dije que el trail running, es un poquito diferente en eso, porque el trail running, si tenés que mirar todo el tiempo, estar todo el tiempo pendiente, de lo que hay abajo, si vas bajando una montaña, y, y de repente, miraste para arriba, terminás, de boca en el piso, claro, correr no, correr, correr la carrera de calle, o una pista de atletismo, después estás corriendo, mirás para cualquier lado, que, que sigue para adelante, o sea, no es necesario ver todo el tiempo, hacia abajo, y, uno puede tener una libertad mental, que no, que no, no puede tener mucho, en la mayoría de las otras actividades físicas, te vas a jugar al tenis, todo el tiempo, mirar esa pelotita que va y que viene, y hasta anticiparte al movimiento del otro, y, y, una milésima de segundo antes, de que el otro, bueno, esto no, esto es totalmente libre, podemos tener ya solucionado, todo lo que va a pasar, en los próximos 4 o 5 minutos, porque estamos viendo una, una ruta, un camino, que no tiene ningún pozo, ningún desnivel, ninguna curva, y ya sabemos que por lo menos, por 5 minutos, nuestros pasos van a seguir dándose, la misma cadencia, nuestro corazón va a seguir latiendo igual, nuestros, nuestros pulmones van a seguir, funcionando con la misma frecuencia, todo va a ser lo mismo, una repetición de movimientos, que después de, 15, 20 minutos, a mí, me pasa, y por lo que he hablado con la mayoría, más o menos, por ahí pasa, ya se transforma con un mantra, y ahí es donde empiezan a aparecer todas las, todos los pensamientos, las soluciones, o por lo menos, las pistas de solución de muchos problemas que tenemos en el día a día, que no sabemos qué hacer, y cómo encararlos, bueno, ahí por ahí, en ese momento, nos suelen aparecer las, las pistas para eso, y creo que sí, creo que lo he hablado con mucha gente, y todo el mundo te dice lo mismo, que te ayuda en eso, por eso te decía que, cuando pensamos en actividad física, en correr, concretamente, o una persona que no corre, lo primero que piensa es, mis músculos, mis pulmones, mi corazón, y no piensa en mi cabeza, o sea, yo voy a correr, ah, bueno, sí, voy a estar mejor, o no voy a poder, porque los músculos es esto, o me va a ayudar a los músculos, piensa en esas tres cosas, músculos, corazones, pulmón, cómo voy a respirar, que me va a tener mucho corazón, y voy a estar en una frecuencia muy alta, o no, y nadie piensa en lo bien, que le puede venir a la, a la parte psicológica, a hacer una actividad como esta, y para mí, el beneficio, es, por sobre todas las cosas, psicológico, esto no quiere decir, que no haya beneficio físico, o sea, existe, y está, pero, es mayor todavía, está y es importante, el físico, pero es mayor todavía, el beneficio psicológico, emocional, si se quiere llamar. Vale, me gusta porque te hago una pregunta, y deriva en una, en muchos temas, y me parece bacano, bueno, has corrido Ironman 9, ¿no? Full Ironman 9, Full Ironman, medio, 70.3, ya no sé, perdí la cuenta. Muchísimas, has corrido todo eso, y sin embargo, terminas tus carreras, normales, pues normales, maratón, digo entre comillas, igual te da, la emoción, hay un video tuyo, de la maratón de Buenos Aires, y mal no estoy, en el 2021, eso, has llorado muchas veces, sin embargo, ese, haces como, pues no es un documental, sino como una, como una asociación con las diferentes etapas de la vida, un video súper bonito, mi papá lo vio y lloro con el video, y te sigue causando esa emoción correr, ¿por qué? ¿Qué representa para ti correr? ¿Por qué? Bueno, mirá, de hecho, al momento de hablar de esta charla, termino de correr la maratón de Medellín, todavía no terminé de editar el video, lo estoy editando, pero, spoiler, termina el video y lloro, otra vez lloro, yo me pongo a llorar, y no, no fue una carrera que había, que fui a buscar una marca personal, ni mucho menos, tuve un, hice una hora, cinco minutos más lento de mi marca, de maratón, que mi marca de maratón actual es, dos horas y cincuenta y nueve, acá hice cuatro horas, cuatro minutos, o sea, mucho más, y se me pasé, pero me pasé como, claro, porque fui hablando, o sea, no era el objetivo, muchas de estas carreras que corro, las corro con la cámara, como parte de mi trabajo, y voy hablando con otros corredores, contan historias, y anécdotas, y cuestiones de la vida, y por qué están corriendo, y cómo llegaron acá, y cosas así, y en esta fue una más, de estas carreras, de charlas al trote, en donde normalmente, bueno, termina la carrera, alegría, y todo, pero, y esta me emocionó mucho, 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 porque me encontré con, a diferencia del 2019 que había venido, que sí, había mucha gente, y mucho, mucho, mucho reconocimiento por ahí, de mucha gente, en esta fue explotó, en esta fue como que, mucha gente, pero no es por el ego, de que te saluden, porque me saludaba mucha gente, pero mucha gente me decía, cosas que a mí, me, 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 me ponen, en una situación de decir, tengo mi vida hecha, o sea, me llenan como decir, estoy haciendo algo que está bueno, que le sirve a los demás, gente que te dice, por vos empezó a correr, vi un video tuyo, me movilizó, para empezar a correr, yo siempre me encargo de decirles, que puede haber sido eso, pero que después siguieron por ellos, o sea, que uno empieza por otra, pero después sigue por uno, pero que te digan, mucha gente que te diga, empecé a correr por vos, y no corría, hace dos años no corría nada, y ahora mirá, estoy acá, y corrí mi primer maratón, mi primera media maratón, me encontré con mucha gente de eso, muchos, muchos mensajes así, y eso me, me emocionó, y de hecho, cuando empezamos, te dije, yo me considero un activista, de, de la, de la, del movimiento, y, y es eso, es ser activista, no otra cosa, es poner el, la, la, la chispa de, de arranque, ¿no? O sea, algo que tenemos adentro, pero que hace falta, hay por ahí, hay uno que te diga, che, mirá, metele, arrancá, empezá, es lo que me gusta, y cuando hay gente que me dice, por vos empecé, o que te agradece algo así, como de corazón, diciendo, mirá, me cambió la vida, esto de la actividad física, no la, no sabía que era así, ahora no puedo parar de hacerlo, y empecé por, por ver un video tuyo, a mí me, y me hizo llorar, pero, tremendo, me lo fui, me lo fui cargando en toda la carrera, y cuando llegué a la meta, que estaba solo, ahí, me vino todo encima, me vino todo encima. Se me hace, loco, porque, me, me digo a mí mismo, cómo no, cómo no se te vuelve parte del paisaje, porque, estoy seguro que no hay alguna carrera, que corras en la que no, en la que no te lo digan, y pues si a uno se lo dicen día, tras día, tras día, se me hace que es casi inevitable, que, que se pudiera volverse, parte del paisaje. No sé, no, 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 no me nace, es algo que te nace o no te nace, a mí me nace, o sea, seguir siendo el mismo, que como te decía, que a mí no me sorprende, que haber venido caminando hasta acá, y haberte dicho que sí, al podcast, eso es loco, no, todo lo que se puede hacer, para, para dar una mano, para que esto crezca, y para que, haya sinergia, para mí, adelante, adelante, así que, no, no, no sé, son cosas que, creo que están adentro, de cada persona, y no, por eso mismo, no, no me puedo poner, ni loco, a juzgar a alguien que no lo haga, alguien que, por ahí que, que, en el rubro que sea, y en el nivel que sea, llegue a algo que, que se desconecte, eso, a mí, a mí no, no, yo no me puedo olvidar de, no puedo, o sea, no es que no quiera, no, 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 no logro despegarme, de, del inicio de todo, de cómo empecé a hacer actividad física, y cómo empecé a comunicar, yo empecé a comunicar esto, porque, en el 98, cuando empecé, no había internet, como te dije, no había nada, no había información, y cometíamos todos los errores, y yo vivía en un pueblo, muy, muy chiquito, del interior de Argentina, un pueblito de 2.000 habitantes, zona rural, por completo, esos pueblitos que están perdidos en el medio del campo, y que tienen, el próximo pueblo, ahora, de un camino perdido por ahí, y que estamos, rodeados de, de trigo, y, y vacas, nada más, entonces, no tenía ni idea de dónde pedir información, de a quién consultar, y no me olvido, no me puedo olvidar de eso, han pasado, 26 años de eso, y, yo me sigo, viendo a mí mismo, con esa, duda, y a quién le pregunto, qué hago, entonces, cuando alguien te pregunta, algo, yo, y, insisto, y animo a la gente que lo haga también, cuando una persona corre hace dos años, tres años, un año, tiene una experiencia, que por ahí no es la experiencia de un corredor de 50 años corriendo, pero vale muchísimo, para el que todavía no empezó, o quiere empezar, entonces, ayuda al otro, ayuda, dale, dale una, una referencia, si te piden qué hacer, o a dónde ir, a dónde consultar, o, si no tenés la respuesta a vos, por ahí tenés dónde, dónde canalizarlo, mirá, preguntárate a la persona, hace esto, yo no lo tuve eso, y no me puedo, no me logro, no me logro sacar de encima eso, me sigo viendo a mí mismo, en el medio del campo, no sabiendo cómo botarme los cordones, y para un lado, para el otro, cómo correr, qué comer, qué no comer, cómo entrenar, qué pasa si me doblo un pie, si corro, no corro, si estoy resfriado, y si me conviene salir a correr, o me conviene quedarme una semana, todas dudas que teníamos en un momento, que no, que hoy, por suerte, con esto de las tecnologías, las redes, y todos los medios, y el crecimiento del deporte, para mucha gente, no está, y tienen allanado ese camino, para los que quieren empezar, y la idea es eso, tratar de ayudar en eso, así que lo que se puede hacer para eso, acá estamos. Ahí estamos firmes, yo creo que tú tienes una ventaja, que tal vez no tenemos nosotros, personas más jóvenes, y es que tú tienes ese punto de comparación, cuando no estaba todo eso, y ahora que, ahora que sí está, imagino que también en tu vida personal, a nivel de tu familia, de tus cercanos, te ha traído problemas, como ese don de gente, de ser como tan abierto con cosas, en ese nivel, pues de fama, en cierta medida. Problemas, no llegamos a ser problemas, sí que... Porque me refiero, hay como, hay mucho egoísmo, en estos medios, de querer acaparar el tiempo de las personas, y todo, y si tú dices sí a muchas cosas, debe ser difícil. No, no puedo decir que no, y me meto a veces en cada lío, pero, mi mujer, estoy casada, tengo una familia, me conoció ella así, y al principio, sí que al principio, bien al principio de todo, le costaba entender, y, y, ser parte de eso, porque, yo le dije, mira, yo vivo de esto, soy así, y, me gusta esto, o sea, y después lo entendió, pero al principio fue un poco más con más, hay algunas anécdotas familiares, pero muy chiquitas, muy chiquitas, que, que después se solucionaron, hoy todo lo contrario, hoy me, me anima a que siga con esto, y que, que, que siga con este camino, pero, pero si hubo algún viaje, donde, a veces uno está tranquilo, y quiere estar, y tiene alguien y se acerca, y, y hay una anécdota que siempre cuento, que, que ya no me la dice más, porque ya me entendió como era, pero, que a veces una persona, estamos comiendo, en una mesa, en un restaurante, se acerca alguien, que me ve, que me reconoce, y me dice, me salude, y me pregunta, una, una sola cosa, me pregunta, ¿qué tal estas zapatillas que llevo puestas? y yo no le respondo, sí, o no, o bien o mal, le respondo, una respuesta de media, y ahora, y la comparo con otras zapatillas, y le digo, otra cosa, y cosas que no me preguntó, entonces, mi mujer, cuando se va, me dice, solamente te preguntó, si estaban bien las zapatillas, y le tuviste que decir media hora, darle consejo, y de, y de, y de, qué desayunar antes de la carrera, y de, y qué, cómo encarar la próxima competencia, cosas que no te había preguntado, y toda tu familia ahí, pero, no, yo no puedo, no puedo salir de eso, o sea, y bueno, ya saben que soy así, ya, ya está, ya está, ya es tarde para cambiarlo, ya no fue, ya no fue, ya no se puede, eres una persona muy sensible, contabas alguna vez, también yo veía, que dices que lloras mucho, no solo a nivel de las carreras, sino, de pronto ves una película, yo he llorado con películas que no, que no son para llorar, o sea, que nadie quiere, sin películas infantiles, yo veo, o sea, no puedo, directamente no las veo, yo las películas estas de Pixar, no, no las puedo ver, no, no, no quiero verlas, porque sé que voy a llorar, pero, pero mucho, o sea, yo veo Shrek, esas cosas, lloro, pensé que muy lloro, o sea, con Shrek, no, con todas, con todas, pero mucho, o sea, llorar, no, no, no puedo ni recordarlo, me acuerdo del final de Shrek, del casamiento de Fiona y Shrek, y lloro, no me voy a llorar, porque me pongo a llorar de verdad, no, me emociono, estoy muy sensible con eso, y me pasa de, de ir a las carreras, cuando voy ahora a trabajar, o que termino mi carrera, y me quedo ahí grabando, y veo las llegadas de, de los otros corredores, especialmente de los que, van más de la mitad para atrás, ¿no? no por ahí los primeros, que, no sé si son más fríos, pero como que, a veces, tienen otros objetivos, que son más, deportivos, hasta a veces, que hay gente que termina la maratón, en, en dos horas veinte, y termina en el segundo lugar, o tercero, y termina con, con rabia, con bronca, y después tenés una persona, que termina la maratón, la misma carrera, en cinco horas, y, y no para de llorar, y cuando ves esa gente, ahí, ahí, yo me pongo, por eso siempre, cuando me van a ver, me van a ver con los, para disimular, pero, no, no puedo, o sea, soy, he nacido con eso, ya vine de fábrica, sí, no lo puedo, tampoco lo puedo manejar, ¿y es que tus papás, alguno? sí, 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 mis padres, especialmente mi papá, que falleció ya hace, varios años, también vivía llorando, vivía llorando, mi mamá también, pero mi papá, mucho más, mucho más, más lloró, así que, es así, ya viene de excelencia, bueno, hay una pregunta que quería hacerte, que me parece muy interesante, de hecho, la quería hacer el foco del podcast, pero luego dije, no, quiero preguntarle muchas cosas aleatorias, y es, pues, el cuerpo va, igual pasando, la factura de los años, igual uno lo puede cuidar con ejercicio y todo, pero en la medida que van pasando los años, parece que uno llega como a su, a su peak, a su punto más alto, a los 29, bueno, tal vez hay un rango ahí distinto, es relativo, pero luego, en cierta medida, empieza en bajada, y pues, variará, qué tan, qué tan pronunciada sea esa bajada, cómo lidiar, con esa bajada, de desempeño físico, cuando igual, la persona es muy competitiva, le gusta el deporte, no sé, tú cómo lo has vivido, cómo lo ves en otros deportistas. Bueno, primero que es muy relativo esto de la bajada, porque también depende del tipo de actividad, si hay una bajada, para actividades más explosivas, más cortas, movimientos físicos más cortos, el fútbol es uno de ellos, últimamente, en las últimas, te diría dos décadas, década y media, más o menos, a partir del 2010 para acá, puede ser, ha habido un increíble cambio, ante los deportistas, los futbolistas profesionales, se retiraban a los 32 años, 33, y hoy, bastante más, la tendencia es más llegar, cerca de los 40, 38, 39, y siguen bien, ha cambiado mucho, bueno, un montón de cosas, de la medicina deportiva, un montón de cosas, ¿no? ha cambiado, y eso ha hecho, y si ahí juegan, como solemos decir, en Argentina, tenemos en términos, decimos, juegan más con la cancha, juegan más con la experiencia, es más, de hecho, jugadores que, por ahí, de más jóvenes, no eran, nunca fueron habilidosos, terminan siendo inteligentes, y saben, dónde moverse, dónde poner el cuerpo, como maños, como perro viejo, exacto, pero sí, bueno, en esos deportes, físicamente, perdés un poco más, perdés velocidad, reacción, y esas cosas, pero, en deportes como, en maratón, principalmente, en larga distancia, o en ultramaratón, de hecho, la DAPICO está por encima de eso, los maratonistas, los mejores, hay casos, por supuesto, de maratonistas, de 20 cortos años, que ganan maratones, pero esos mismos maratonistas, cuando pasan los 30, tienen experiencia, son mejores todavía, Kipchoge fue uno de ellos, Kipchoge, ya bueno, todo indica que ya está terminando, su carrera profesional, pero tiene, creo que tiene 38 años, y, y su último récord mundial, lo hizo los 36, increíble, el mejor del mundo, sí, yo muy lejos de eso, y, por supuesto, no es una comparación, pero, para, para entender, caso, yo, mi récord personal, en maratón, lo hice, el 3 de diciembre, pasado, el día, que cumplí 49 años, cumplí 49 años, y ese día, hice mi mejor marca en maratón, que fue mejorando, ese año a año, y que, posiblemente, sí, o posiblemente no, el próximo año, la vuelve a mejorar, sigo, año a año, sigo mejorando las marcas, algún día se va a terminar, lo sé, claro, posiblemente, ya se terminó, y posiblemente, el próximo intento, que haga por mejorarlo, ya no lo logre, y, ya cada vez menos, y bueno, algún día va a pasar, si no es el año que viene, será dentro de dos, tres, no sé cuánto, o uno, o como te digo, tal vez ya está, pero hay que saber, que eso va a pasar, y, y me parece que, tenemos que, anticiparnos a eso, y tener el poder, de resignificar los objetivos, normalmente, cuando uno empieza a correr, creo que, por un camino natural, uno corre primero, para cumplir una distancia, o sea, mi objetivo es correr, mi primer 10K, después, mi primero es 21, después, mis primeros 40, después, cuando ya va cumpliendo, esas primeros, que empieza a querer, mejorar los tiempos, ahora quiero bajar, tal tiempo, las dos horas, en media maratón, o la hora 45, lo que sea, o en la maratón, ya empieza a querer bajar, y es el camino natural, porque es lo más, digamos, está al alcance, digamos, de la mano, y de la cabeza, imaginarse eso, pero también tenemos que saber, que como eso, tiene fecha de vencimiento, y no podemos mejorar, toda la vida, no podemos tener, 80 años, y seguir mejorando las marcas, y corriendo más distancia, y todo, bueno, hay que saberlo de antemano, y creo que tiene que tener, un plan ya para, un plan de retiro, digamos, el retiro, entre comillas, el retiro de la competitividad, podés seguir, tranquilamente, luchando por tus, podios de la categoría de edad, que hay categorías en las carreras, y también podés empezar a correr, por, por otros objetivos, por acompañar a tu familia, por hacer turismo, por despejar tu cabeza, por pasarla bien con amigos, grupos de amigos, que se han formado, que salen a correr, y van a las carreras juntos, y viajan a carreras, o sea, no tiene todo que ser, bajar marcas personales, o correr más distancias, porque, como digo, en un momento, no lo vas a poder hacer más, y, si no lográs, reconvertir esos objetivos, esos motivos, por los que corres, se desaparecen, y hay un, una, una palabra que es clave, ahí, motivos, motivos, de la palabra motivos, del latín, de donde viene motivos, que es motivus, deriva, también la palabra motivación, la motivación, tiene que ver con el motivo, la motivación, es, lo que nos mueve a hacer algo, motivus, esa palabra, si la buscas en, en Google, te va a salir, que es del latín, que significa, lo que nos, lo que nos mueve, hacia algo, hacia, hacia, o sea, hacia un objetivo, si vos no tenés un objetivo, no podés tener una motivación, porque no tenés, no tenés motivos, para ir a un lugar, yo tengo un motivo, tengo que llegar a mi casa, a tal hora, tengo que ir a, al trabajo a tal hora, tengo que hacer esto, tengo que, bueno, un motivo, en el deporte lo mismo, si no tenés un motivo, para hacerlo, lo dejas de hacer, porque no hay motivación, y si el motivo está claro, yo no, a ver, mucha gente, hay un debate, si la disciplina, o la motivación, que cuando decae la motivación, aparece la disciplina, yo no creo en eso, porque para mí, la motivación, nunca debe desaparecer, porque no desaparecen, motivos, si vos, si vos, te quedaste realmente, sin motivos, por más que tengas disciplina, al no tener motivos, lo vas a dejar, vos podés tener toda la disciplina, en el mundo, pero para qué lo estoy haciendo, para qué estoy haciendo esto, o serás miserable, vale para el deporte, y para cualquier otro ámbito, de la vida, para cualquier ámbito de la vida, para qué estoy haciendo, lo que estoy haciendo, todos los días, o muchos días de mi vida, no sé para qué lo estoy haciendo, no lo vas a hacer más, lo vas a hacer a desgano, y lo vas a tener dejando, buscando la excusa perfecta, para dejar de hacerlo, si tenés un buen motivo, para hacerlo, tenés una motivación, y la disciplina, cae sola, porque vos te acordás, siempre del motivo, siempre suelo decir eso, cuando vos, en el ámbito deportivo, y hoy vale para todo, cuando, cuando te falten ganas de hacer algo, acordate por qué empezaste a hacerlo, o sea, cuando te falten ganas de correr, y de volver a una carrera, o de salir a entrenar, acordate por qué empezaste, qué fue lo que te hizo, que te motivó a decir, me pongo unos zapatos de correr, y voy a correr, por eso hay que diferenciar mucho, a la motivación del estado de ánimo, el estado de ánimo, va y viene, y va a venir, y va a subir, y bajar, hay días que tenés más ganas, menos ganas, pero ahí es donde te acordás, del motivo, no quiero esa gana, ah bueno, vamos, porque, el motivo, el motivo es lo que para mí, para mí la motivación es, es el objetivo, y el objetivo es lo principal, y siempre hay que tener un objetivo, un objetivo que puede ser, una próxima carrera, o como te digo, puede ser bajar de peso, puede dejar de fumar, puede ser, no sé, conquistar a una chica, un chico, que corre, y quiero ponerme a correr, para bueno, bueno el tema, cuando se cumplan esos motivos, hay que buscar otros, hay que resignificarlos, reciclarlos, y esto que te decía recién, cuando se cumplan los objetivos, de mejorar las marcas, porque ya no las puedo más mejorar, ya sea porque llegué, o porque no llegué, y ya empiezo a, a estar cada vez más lejos, bueno, hay momentos de, de buscar otros motivos, que hay seguro, hay un montón, y que están ahí, conviviendo con, con esos motivos principales, ok, lo tienes muy, muy bien estructurado, el pensamiento, crees que cuando ya llegue el momento, si no es que ya llegó, esperemos que no haya llegado, crees que realmente estás, preparado, tranquilo, si, 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 porque aparte, tengo, tengo la, la cámara, la GoPro, que es un buen motivo para correr, acá vine, acá vine, no vine a buscar marcas, y me fui llorando de la emoción, y no vine a buscar marcas, y eso es inagotable, o yo puedo tener, no sé, 70 años, y correr, ya no la maratón en 2 horas 59, sino correrla en 5 horas, o lo que sea, y voy a seguir encontrándome con gente, que cuenta historias mientras corre, porque va a haber un montón de gente que también va a tener misma edad, y va a correr al mismo ritmo, entonces, nunca estás solo cuando corres, y siempre hay historias, y gente que te rodea, y las historias son inagotables, porque más personas, porque primero, que acá había 24 mil personas, no se puede contar las 24 mil historias, y segundo, que aún si son pocas personas, las mismas personas, todo el tiempo son diferentes, o sea, nadie, es la misma persona un día y el otro, o sea, todo te va transformando, y va siendo, otra persona, si yo vengo a esta carrera, el año que viene, pasa todo el tiempo, están los videos, lo pueden ver, historias de gente, que vi en unas charlas al trote de estas, y que me contó su historia, y que años después, me lo vuelvo a encontrar, y me recuerda, en otra charla al trote, grabándolo, y dice, ¿vos te acordás de mí? yo la verdad que no sé, hasta que me cuente la historia, yo era el que le pasó tal cosa, que te conté en esa carrera, por decirte, una historia que me han contado, uno que era, que estaba saliendo de la adicción a la cocaína, que se había metido en el deporte para eso, y después me lo volví a encontrar en carreras, y me contó cómo había cambiado su vida, y cinco años después, otra vida, entonces la misma persona, en un momento de su vida, cinco años después, otra historia, más familia, no sé qué, y esto que el otro, el trabajo había cambiado, y seguía corriendo, por supuesto, pero, entonces, las historias eran inagotables, y ahí yo, ahí yo encontré una, una fuente de motivación, que, que, que por lo menos está ahí, puede haber otras, pero esa sé que está ahí, y la tengo ahí, la tengo guardadita, y a cambio, la compré acá, porque, creo que también por eso, me emocioné mucho, en la llegada acá, ahora que lo pienso, que fue eso, fue saber que, que, que hay, hay, hay motivos, que hay motivos, que hay motivos, ¿cómo sabes tú, cuando, cuando vas a correr, y a, y a grabar, pues, personas, y los videos, de charlas al trote, y cuando vas a competir, en serio? Porque, me pongo objetivos, de fechas, de carreras, cuando empieza el año, el calendario, y digo, bueno, por decirte, ahora, yo sé que, mi próximo objetivo, de carrera para mí, está recién, a mediados de abril, del año que viene, el maratón de Boston, al medio, voy a correr un montón de carreras, y voy a hacer mi trabajo, y yo voy a ir entrenando, para esa carrera, y al medio, van a ir apareciendo, otras carreras, en donde, además de, de grabar, corro toda la carrera, entonces me sirve de entrenamiento, y me sirve también, como parte física, como el rodaje de largo, de fin de semana, claro, me pongo en el calendario, me marco, algunos, bueno, este año, por ejemplo, fue muy particular, este 2024, que para mí, ya deportivamente, ya se, ya se terminó, porque tenía objetivos deportivos, y fueron apareciendo, temas laborales al medio, que se me superpusieron, con viajes, y con otras cosas, que, que elegí en la parte laboral, y me tuve que bajar, del objetivo deportivo, así que, por primera vez, en este 2024, exceptuando el 2020, de la pandemia, que no hubo carreras, por primera vez, desde que empecé a correr, no tengo, en todo el año, o sea, por segunda vez, contando la pandemia, no tengo un objetivo deportivo, o sea, he corrido un montón de carreras, he ido a carreras, pero, pero no ninguna para mí, ya sé que, por lo que queda del año, no voy a poder, porque, tengo dentro de poquitos días, en el Ratón de Buenos Aires, que era uno de los objetivos deportivos, pero, al medio, me saqué un montón de viajes, me voy a Argentina, vuelvo a Colombia, dentro de 10 días, otra vez a Cartagena, a un triatlón, guau, y viniste de Monpox, hace un poquito, viven de Monpox, hay muchos viajes, muchos ida y vuelta, y muchos viajes, que son de, una semana, y todo, donde hay obligaciones, nosotros cuando, por ahí, a veces, vos lo sabés, porque estuvimos hablando, para congeniar esta entrevista, que hay un, hay un cronograma de actividades, cuando viajamos, que estamos, cinco o seis días, de acá para allá, hoy hicimos, unas grabaciones, en el canal de, de acá local, de Tele, Tele Medellín, y estuvimos ayer, con la charla, y esto y la otra, con sesiones de videos, una foto, un montón de cosas, y eso hace, que no tengan ningún minuto, para entrenar, entonces, y el minuto que tienes, igual vienes a que acabas, no, pero, pero si se complica, el objetivo deportivo, porque no puedo entrenar, por una semana, la semana que viene, pasa lo mismo, con otro evento, y la otra silla, me di cuenta, que un mes entero, entrenando poquito, y lo que podía, y no con la calidad, del entrenamiento, que uno necesita, cuando va a correr, una maratón, y falta un mes, y está en el momento, más importante, entonces, me tuve que bajar, del maratón de Buenos Aires, del maratón de Valencia, que es en diciembre también, porque voy a volver, ese mismo día, a Cartagena, al triatlón, al 70.3, al Ironman, a trabajar ahí, a hacer la conducción, de la carrera, la animación, entonces, bueno, son elecciones, uno elige, el trabajo, y el objetivo deportivo, quedará para el año que viene, ¿cuántos países, has conocido corriendo? no tengo la cuenta, pero sí que te puedo decir, que he ido a lugares, que jamás, si me preguntabas, antes de ir, un año, dos años, antes y para atrás, jamás me hubiese imaginado, estar Japón, Dubái, lugares, o sea, ¿cómo me preguntabas, a mí mismo, a los 25 años, un día vas a estar corriendo, por Tokio, no, eso no es mío, es como que hoy me digas, que un día voy a ir a la luna, o sea, yo te digo, no, imposible, o sea, sí, sería buenísimo, pero a ver, a cualquiera de la persona, le preguntás, hay cosas que decís, sí, me encantaría, pero la verdad que no, ni lo sueño, porque sé que no va a pasar, no lo soñaba, correr en Dubái, y correr en, bueno, de Europa, en Berlín, en Londres, Valencia, en carreras de Estados Unidos, Nueva York, repetirla tres veces, hacer Chicago, Boston, Sudáfrica, el Ironman de Sudáfrica, carreras, lugares muy lejanos, y que también, otro motivo para seguir corriendo, conocer lugares, conocer lugares, inclusive, que no hace falta irse muy lejos, mucha gente no conoce, sus propias regiones, sus provincias, sus ciudades, digamos cuando yo veo, que tú estuviste en la maratón, de Monpox, o sea, la mayoría de colombianos, no conocemos, yo les pregunto, algunos que se eran de cerquita, y sí, ya había venido, pero vine hace mucho, y solo me iba a discutir, era chiquito, y ahora vuelvo, ya no me acordaba de nada, o no conocía, entonces, correr es otro motivo, para cuando corres, y no necesariamente tiene que ser, buscar mejorar marcas, porque no todo el mundo es competitivo, y no todo el mundo le interesa, inclusive hay gente que no le interesa, que no lo quiere hacer, porque quiere justamente, desestresarse, y buscar marcas lo estresa más, entonces corre para despejarse de todo, y ese es un buen motivo, hacer turismo, mucha gente que viaja con la familia, viajar, conocer lugares, eso también es inautable, nunca se va a poder conocer todo el mundo, eso puede pasar 500 años, si una persona logra vivir 500 años, y no va a poder conocer todo el mundo, todo, podrá conocer los continentes, los países, pero cada rinconcito, cada sendero de montaña, no sé, es infinito, el mundo en eso, no servía nunca. Vale, bueno, voy a ir ya entonces cerrando, porque sé que también tienes cosas que hacer, y bueno, quiero preguntarte, ¿tú qué tan espontáneo eres con tu contenido? O sea, ¿te surge una idea corriendo, y vas y grabas un video, o hay como toda una estructura, que igual hay que veo? soy espontáneo, pero para mal, porque soy una persona extremadamente desorganizada, entonces no logro, quiero siempre organizarme, y no me logro organizar, o sea, como decía, tengo un esquema, voy a hacer esto, voy a hacer este video, surge espontáneo, y no sé si estará bien o mal, o sea, creo que tiene, el ser espontáneo, y no estructurado, creo que tiene cosas positivas, que a veces pueden ayudar a la creatividad, como digo siempre, en todo orden de la vida, no solamente el deportivo, a un músico le puede pasar ser espontáneo, y sacar una canción de la nada, y no tener que hacer todo un esquema para poder componer, imagino que, no soy músico, pero debe pasar así, no, el que tiene ese don de poder, pero también, por otro lado, puedes jugar en contra, porque no aprovechas bien tus tiempos, porque hay ideas que, se ocurren en un momento, y después se pierden, se diluyen, porque te las olvidaste, y soy muy desorganizado, y una de las cosas que, las cuales me aferro a este deporte, y especialmente en mi época de triatleta, los días más, que es que son deportes que te exigen organizarte, porque si no no puedes, tienes que tener un cronograma de entrenamientos, de la semana, sé lo que voy a hacer mañana, el martes, el miércoles, el jueves, cada día, sé cuánto voy a entrenar, entonces me voy a ir organizando, un poquito, mi día, en base a, a eso, una base que me sirve, para organizarme, pero, no logro hacerlo, con otros, órdenes de la vida, como el laboral, me cuesta mucho, me cuesta mucho. Ok, 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 y ya, entonces para cerrar, ahora sí, eh, ¿cómo fue para ti, al inicio, empezar, a grabarte, empezar a hacer los videos, también siendo una persona, pues más grande, ¿no? Porque de pronto uno ve los youtubers, no sé, o adolescentes, o de gente de 20 y pico, tú ya eras más grande, ¿cómo fue? ¿Cómo lo percibía la gente? ¿Te daba pena? No, no, para nada, no, no, porque, a ver, sí, empecé, en realidad empecé con el canal de YouTube, creo que en el año 2007, si te fijas, está ahí la fecha del canal, el inicio, o por ahí, yo vi 2009, puede ser, 2007, era antes del 2010 seguro, pero de pronto, o de pronto algún video no está, sí, no, no, porque ya, digamos, eran cosas muy viejas, ya temporales, han quedado, pero, o que los han borrado por derechos de autor, también, porque antes era muy diferente todo, claro, entonces, en ese momento, no era tan viejo como ahora, y no me daba pena, ya veintitantos años, creo que por ahí, menos de treinta, entonces, o por ahí, más o menos, cerca de treinta, no era, no era un problema, y me fui adaptando a eso, y, como te digo, agarré, a YouTube, en sus inicios, por eso también, me costó mucho empezarlo, porque, en los inicios de YouTube, casi nadie veía YouTube, no había YouTubers, de millones de seguidores, o sea, un canal tenía, cien suscriptores, por ahí, entonces, me costaba mucho, y me daba mucho esfuerzo, tenía, al mismo tiempo tenía una web, y una revista, y, y me daba, le dedicaba mucho esfuerzo a, a YouTube, y, y después, no, no veía que, la gente no lo veía, no sé, o más vale, dedico ese tiempo, a la web, así, puedo llegar, a hacer más cosas con la web, y puede servir más, y ser más útil el trabajo de la web, de la revista. ¿Y eras tú con alguien más? Sí, sí, siempre traté de rodearme de gente, con la que le guste, con la que me sienta cómodo trabajando, que nos sintamos cómodos trabajando, ¿no? Ajá. Después, las partes técnicas se van aprendiendo, pero para mí, cualquier trabajo, cualquier trabajo, cualquier cosa que hagas, es importante estar junto con gente, en la, con la cual, todos se sienten cómodos, ¿no es cierto? Vas a jugar al fútbol con tus amigos, y la verdad que, a ver, te pongo dos situaciones ideales, son, no sé, un equipo de doce jugadores, son todos muy buenos, pero entre ellos, hay mala, mala energía, no sé, quieren, y la otra es que, bueno, y son unos más o menos buenos, otros más o menos malos, pero son muy amigos, y se la pasan bien, obviamente vamos por ese lado, son los que son. el otro se aprende, se compensa, se cambia, pero, cuando te sentís bien con gente trabajando, y creo que vale para el trabajo, para la amistad, para el deporte, para lo que hagas, aprender un viaje, lo que sea, cuando estás con gente que, no hay, no hay energía, así que eso sí, siempre traté de, de trabajar, y sigo haciéndolo, trabajar con gente con la que, primero, hay buena, buena energía, y después, la parte técnica, si está bien, y si no, se va aprendiendo, se va puliendo. ya, bueno, eh, Colo, pues, te, te agradezco, por estar aquí, en, entre comillas, al desnudo, porque, o sea, yo he tenido, pues, varias personas, pues, van 20 personas, que han estado acá, eh, solo una, antes que tú, haya estado cercana, a llorar, y ahora tú, y yo digo, me tuve contener, me contuve, porque, te contuviste, sí, sí, ya, ya, me acuerdo, me pasa eso, son muy, acordarme de cosas, que me hicieron llorar, y volver a llorar, para la próxima, ya sé, tenerte unos pañuelitos, ahí está, o vengo con anteojos oscuros, eso, eso, así lo pasan pelones, pero, pero no, o sea, no me, no, digamos que no, no aterrizo, en que, pues, tú, con la dimensión, de estas métricas, que decíamos, tú vengas acá, y estés en eso, entonces, te agradezco, por estar así, tan espontáneo. No, por favor, gracias a vos, por invitarme, y espero que, que sirva, que te sirva, para tu canal de podcast, de algo, después, cada uno con esto, como con todo, haga lo que quiera, lo que le guste, lo tira a la papeñera de reciclaje, o lo guarda, saca un pedacito, lo resignifica, pero esa es la idea, que sirva, para algo. Sí, sí, hay, hay motivos. Ahí va, hay motivos, que haya motivos. Que haya motivos, yo soy, yo en general soy una persona, muy fría, pero, uy, me llegaste, yo casi, no lloro, y ya tengo aquí la lágrima, medio asomando. Ahí va. Bueno, entonces, gracias Colo, y bueno, nos vemos en otro capítulo, de 5 estrellas podcast, luego. Chao, chao.